Hola, el sonido del llanto de un bebé puede ser muy angustiante y hacerte sentir preocupado porque no estás haciendo un buen trabajo. No te preocupes, esta es una reacción perfectamente natural y no estás haciendo nada más. El llanto es una parte importante del desarrollo de tu bebé. Por lo general aumenta cuando tiene de 2 a 3 semanas de edad y generalmente es más alto cuando tiene alrededor de 6 a 8 semanas. El llanto suele reducirse entre los 3 y 4 meses, pero recuerda que cada bebé es diferente. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte cuando tu bebé llore. Número 1. Responde tan pronto como puedas. El llanto es la forma que tiene tu bebé de decirte que necesita consuelo y cuidados. Así que acércate a tu bebé cuando lo escuches llorar. Número 2. Verifica por qué llora tu bebé. Trata de averiguar qué está provocando el llanto de tu bebé. Puede verse que tiene hambre, está cansado, tiene demasiado calor o demasiado frío o porque necesitas cambiar el pañal. Número 3. Consuela a tu bebé. Cantar una canción de cuna o tocar música suave de fondo puede ayudar a distraer a tu bebé. Además, un zonajero o un móvil que cuelgue sobre su cuna puede darle algo que mirar. Número 4. Tómate un descanso. Si sientes que te estás enojando porque tu bebé no deja de llorar, puedes dejarlo boca arriba en un lugar seguro mientras se calma. Sin embargo, es importante que revises a tu bebé cada 5 o 10 minutos. Número 5. Busca apoyo. Si estás preocupado, habla con profesional de la salud. Recuerda, solo porque no salió bien hoy o perdiste los estribos, no define quién eres como padre. Acuérdate de las cosas que hiciste bien, por más pequeñas que parezcan.